Fue expresado Ani me había dicho hace poco que vos le maltrataste Ay si algo Muy peornito Un ser que Un serafio Que le darás esta vida Un ser tú que quieres Claro No sé Pero de verdad en su momento como dice Norita En su momento si cuando me preguntaba No es cierto porque no va a ser ahora Después de tanto tiempo de haber hecho algo Con tanto cariño y con tanto amor Porque a mi me gustan los niños Yo ni a mi hijo nunca le pegué ni nada Entonces y menos a A chico No sé si la mamá también quería prensa No sé Pero uno En tantos